Una clave importante que podría desequilibrar la balanza a favor del colombiano, exactamente lo que dice Elia es Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com, este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de las palabras del director del Giro de Italia, Mauro Begni Sobre ese desafío, ese reto que le pone a Tadek Bogachar de cara a la próxima Corsa Rosa Pues en 2022 resulta que Mauro Begni, el presidente de RSC Sports, que es la que organiza el Giro de Italia Se estuvo hablando con la Gaceta de lo Sport y allí se refirió al tema de las grandes vueltas y lo que viene de cara a la próxima temporada Y sacó unas palabras bastante interesantes donde decía que no le parecía un gran reto el hecho de ganar 3 o 4 tours durante algunos años Como parece que lo va a hacer Tadek Bogachar o el propio Egan Bernal durante un tiempo Sin embargo, Mauro aseguró que para él el gran reto es que un corredor pueda ganar Giro de Italia y Tour de Francia el mismo año La última vez que ocurrió fue con Marco Pantani y pues evidentemente es una de las gestas más complicadas en el mundo del ciclismo Porque estamos hablando uno de un Giro de Italia bastante montañoso, bastante, bastante extenso, complejo 21 días de competencias que listo se puede ganar como lo hizo Egan Bernal el año pasado Pero luego llega un Tour de Francia que puede estar bastante, bastante complejo también Aunque no haya tanta montaña pero son otros 21 días más o menos con solo un mes de preparación Y tal vez un poco de descanso, allí reside precisamente la complejidad de hacer un Tour de Francia y un Giro de Italia el mismo año Pero Mauro Beigny pone este reto a Tadek Bogachar para ver si finalmente el esloveno vuelve a hacer esta gesta que haría Marco Pantani hace algunos años De todas formas queda abierta la posibilidad porque no se ha decidido todavía cuál va a ser el calendario Que Tadek pueda probar esto De todas maneras hay que recordar que hace unos días Joao Almeida, nuevo integrante del UAE Team Emirates Aseguró que su objetivo va a ser el Giro de Italia Así que vemos poco probable que Tadek se vaya a retar con este tema del Giro Tour De todas formas hay que ver si hay un cambio de planes y si definitivamente el esloveno se logra animar a hacer este tipo de desafíos Lo cual sería grandioso para nosotros como espectadores Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Tadek Bogachar de hacer el Giro y el Tour de Francia el mismo año podrá ganar ambas? ¿Creen que tienen la capacidad de hacerlo? Recordemos que es un Giro de Italia muy montañoso con pocos kilómetros de contrarreloj Se revierte precisamente en el Tour de Francia donde hay varios kilómetros, muy buenos kilómetros de contrarreloj Y no hay tanta montaña Esa es la pregunta que les dejo a ustedes ¿Tadek Bogachar podría ganar Giro y Tour de Francia el mismo año? Yo pensaría que sí Personalmente siento que tiene absolutamente todas las capacidades como para rendir Ha demostrado ser el mejor ciclista del mundo Y seguramente será bueno intentar verlo conseguir ese doblete tan ansiado en este mundo del ciclismo Y yo creería que no tendría problemas en hacerlo Por supuesto la capacidad de recuperarse que es su mayor virtud Que eso lo ha dicho el UAE Team Emirates Podría darle la clave para que el corredor esloveno pueda hacer lo que hizo Marco Pantani Entonces ahí les dejo la pregunta para el día de hoy Y precisamente hablamos de Egan Bernal Porque resulta que desde ya Ni siquiera ha empezado el 2022 Pero los ciclistas, el mundo de este deporte, el mundo del pedal Ya se está refiriendo a lo que puede llegar a ser Una batalla entre Primoz, Roglic, Tadek, Bogachar y Egan Bernal Todo indica que se van a encontrar en el próximo Tour de Francia 2022 Y vamos a tener a los tres grandes corredores que ganaron las tres grandes de este año Egan Bernal, Giro de Italia Tadek, Bogachar, Tour de Francia Y Primoz, Roglic, Vuelta a España Todos están esperando esa gran batalla en la carretera entre ellos Porque definitivamente será algo de gran espectáculo Y al parecer, al parecer va a ser el Tour de Francia 2022 La carrera que los podrá reunir Ojalá sea así De todas formas, Elia Viviani Que es nuevo corredor del Ineos Grenadiers Habló sobre esta disputa entre el colombiano y los eslovenos Definitivamente cada vez que avanza el tiempo Se nota más que el único que puede hacerle frente a los eslovenos De cara a la próxima temporada podría ser Egan Bernal Entonces a Elia Viviani le preguntan Qué piensa sobre las capacidades del hombre de cipaquidad respecto a los eslovenos Y en una entrevista marca da una clave Una clave importante que podría desequilibrar la balanza a favor del colombiano Exactamente lo que dice Elia es Bernal ha tenido problemas el último año Problemas de espalda Le vi en el Giro Donde fue el patrón Y la última semana ha gestionado la ventaja que tenía Entonces dio señales de maduración Pogacar fue increíble en el tour Y acá viene la clave que dice Elia Viviani Pero pienso que el mejor Ineos en torno a Egan Puede competir y plantar cara a Tadek Pogacar y a Primoz Roglic Todavía no han tenido un cara a cara entre los tres Entonces bueno cuando se dice que no ha tenido un cara a cara entre los tres Se refiere a la más alta expresión física de cada uno Al más alto nivel físico Porque en el tour de Francia 2020 efectivamente Pues tuvimos ya esa batalla Pero Egan Bernal no estaba en la mejor de sus condiciones De todas formas la clave que da Elia Viviani es el hecho de tener al mejor Ineos Es una cosa muy importante porque en los últimos años El equipo no ha encontrado ese punto de nivel necesario como para competirle Al Jumbo Visma y al UAE Team Emirates Al menos en el tour de Francia Que hasta hace un par de años era la carrera insignia Del Ineos Grenadiers anteriormente llamado Sky Durante la década pasada ellos fueron los que más se llevaron esta carrera Durante pues varios años, varias temporadas Entonces el último en ganar fue Egan Bernal y quieren recuperar esto Entonces Elia lo que dice es que si hay un muy buen equipo Alrededor de Egan Bernal Podrían hacer destruir ese laboratorio Que tienen con el UAE Team Emirates Tadej Pogacar Y con el Jumbo Visma Primoz Roglic Entonces eso puede ser una muy buena clave De cara a lo que puede ser el tour de Francia 2022 Y ojalá tener al mejor Egan Bernal Para que podamos ver y disfrutar de ese espectáculo Que puede ser la grande bucle el próximo año Y hablamos de Nairo Quintana y una curiosidad Que nos alejamos un poco del tema del ciclismo Del tema del Arkea, del tema del Cubeca Para saber si van a ser finalmente equipo World Tour o no De todas maneras se espera que en estos días pueda pasar algo O pueda haber algún comunicado Pero nos vamos a referir a Nairo Quintana Respecto a su nuevo regalo Y es que BMW le dio una costosa motocicleta De 100 millones de pesos Pues el corredor colombiano cambió la bicicleta por la moto Al menos durante unos kilómetros Y así le fue a Nairo Quintana Conduciendo en su moto Por ahí de hecho Nairo también subió en sus historias Algún evento que hizo con la UNICEF Donde apoyó a la niñez Y estuvo en Soledad En Soledad Atlántico Donde es una zona que ha estado bastante golpeada por la violencia Él hizo algunos trabajos allí con la comunidad Y estuvo con los niños también Y terminamos entonces con Con el entrenamiento que hace Rigoberto Urán Y que también deja ver en sus redes sociales Resulta que pues uno desde la televisión Los ve en la carretera más que todo Demostrando pues todas sus capacidades Sabemos que el ciclismo es uno de los deportes más complicados del mundo Rigoberto Urán dejó ver un entrenamiento bastante particular Que subió a sus redes sociales Y el corredor de Urrao está pedaleando con un solo pie Y está haciendo ejercicios con la mano Con el brazo Entonces solo tiene una de sus manos Pues piloteándola en el manurio En la bicicleta Y la otra está haciendo ejercicios Pero también su pie está también inmóvil Entonces estos fueron los entrenamientos A los que se someten generalmente los ciclistas Y bien muchachos Recordemos entonces que todas las curiosidades Todas las noticias Todo lo que tenga que ver con Nairo Con Egan Con Rigoberto Con los ciclistas colombianos También a nivel internacional Lo pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com Yo soy Andrés Álvarez Y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo El ciclismo Chao, chao